Y bueno, a partir del día de ayer, a partir de más o menos de las 1, o sea, 13.15, 13.20, llegaron los manifestantes, cuyo nombre de Tupac Amaru, llegaron ahí en el ministerio y salgo yo a una puerta para decirles con quién querían dialogar o sobre qué tema y bueno, no me contestaron nada y entraron, entraron a el trato yo de pararle para que no entre y bueno, entraron, me pegaron con un palo y sobre el golpe, yo sobre el que recibo el golpe, caigo, golpeo mi cabeza por la pared, por el piso, no sé qué, y bueno, ahí quedé inconsciente, digamos, de ahí ya no recuerdo. ¿Puedes identificar quién te pegó? Lo que yo he visto es el cartel de, o sea, la muchachada que era una manifestación de, bueno, de 50 personas que el cartel decía Tupac Amaru, pero no identiqué al que me pegó porque estaban todos encapuchados, estaban tapados la cara, mejor dicho. ¿Este hecho fue denunciado? Sí, está hecha la denuncia correspondiente y ya creo que ya el ministerio se hará cargo de esto, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo trabajaste en desarrollo? Dos años y cuatro, cuatro o tres meses. ¿Le pasó alguna vez algo así? Bueno, siempre ellos llegaron, lo de, fueron así, agresivos, no sé, lo que no entiendo que por qué esa agresión contra el ministerio en cuanto siempre se le está dando lo que, lo que está dentro del alcance del ministerio, ¿no es cierto? Pero más allá de la protesta y demás, ¿alguna vez había habido agresión física como esta? En otro lugar del ministerio, sí. Hubo siempre manifestaciones, hubo agresión contra el ministerio de parte de ellos. Ramón, ¿por qué estamos haciendo esta nota de espalda? ¿Qué te genera a vos el hecho de poder salir en cámara y que te vean? No, lo que pasa es que yo ando, ando, soy una persona civil, ando todo el día por la calle y bueno, para que no, no, no quiero salir en cámara, mejor dicho, no, por eso no. Ayer fui yo, mañana pasado puede ser otro chico o señora, señor, de edad, qué sé yo, bueno.